Alegando que actuaron a la espalda del bloque, que llegaron a acuerdo con Propagas, a espalda de la asamblea, que fue la que determinó no aceptar ningún tipo de propuesta de Propagas, y entonces los alegatos de la directiva del bloque, prácticamente a unanimidad de todas las organizaciones que estaban presentes ahí, es de que él llegó a acuerdo con Propagas a espalda de la gran asamblea que determinó que no haría ningún tipo de pacto con esta empresa. Fue muy a vapor que se hizo la cosa, porque si ellos lo habían pensado y habían hecho un recorrido primero por todas las juntas de vecinos, y habían concientizado a la persona si quedaba bien o no quedaba bien, en las comunidades quizás hoy no hubiera este conflicto. Yo cuando vi ese conflicto, lo que hice fue que me aparté de esa parte, porque yo cuando veo que algo le hace daño a mi persona, eso es lo que yo puedo ver, donde ellos se mantuvieron en una posición que sí. Fue una posición que ya ellos tenían como cinco días de juramentados y comenzaron con ese tema.